Muy buenas tardes amigos de Salud TV, les saluda Dora Beatriz Urrutia de Sol, soy psicóloga de la salud y clínica y este día estaremos tratando los factores psicoemocionales que influyen en el bruxismo. Las características de la personalidad que suelen encontrarse en sujetos que desarrollan bruxismo suele encontrarse que son personas rígidas de como de características bastante herméticas, les cuesta mucho canalizar sus emociones, tienden a constreñirse, a ser cerrados, a tener una personalidad bastante apartada, seca, entonces estas personas lógico van a acumular mucho estrés, van a acumular ansiedad, sobre todo muchas veces presentan temor para afrontar situaciones de la vida, entonces tratan de huir, todo esto les genera ansiedad, incluso puede llegar a la depresión y es por la falta de canalización adecuada y asertiva de esas emociones. Por eso es tan importante que todos los individuos, todas las personas que estamos sujetas a eventos y situaciones que nos provocan estrés, pero debemos aprender a expresar nuestras emociones, a canalizarlas, a tratar de ser personas abiertas, a escuchar asertivamente los consejos de otros o buscar ayuda profesional si fuera necesario. Acordémonos que el bruxismo no solo es un factor odontológico o fisiológico, sino también lo es emocional. Esto ha sido todo por hoy, amigos de Salud TV, les saluda Dora Beatriz Urrutia del Sol, psicóloga de la Salud y Clínica. Nos vemos a la próxima.